Distancias Distancias se tejen en mi cuerpo Arrancan heridas con heridas Grito de silencio, muerte introvertida Soledad quebrada y pervertida Hay centímetros hacia tu boca Un aire infranqueable me contiene Mi amor no te toca, mi voz no te muerde Estás junto a mi, lejana y sola Y voy a andar kilómetros de sal Mapas veloces de la soledad Palabras en la longitud de andar Caminos de la arena sobre arena Y voy a andar kilómetros de sal Mapas veloces de la soledad Palabras en la longitud de andar Caminos de la arena sobre arena Más de mil kilómetros se vierten Tan sepulcro sofre arena herida Recorren la muerte Sangre contenida Tan cerca y tan lejos ¿Quién me tiene? Y voy a andar kilómetros de sal Mapas veloces de la soledad Palabras en la longitud de andar Caminos de la arena sobre arena Y voy a andar kilómetros de sal Mapas veloces de la soledad Palabras en la longitud de andar Caminos de la arena sobre arena Mi corazón se llena de aeropuerto De salas de espera y equipaje De estrellas terrestres Y de soledades Punto muertos en mi portatrajes Y voy a andar kilómetros de sal Mapas veloces de la soledad Palabras en la longitud de andar Caminos de la arena sobre arena Y voy a andar kilómetros de sal Mapas veloces de la soledad Palabras en la longitud de andar Caminos de la arena sobre arena Kilómetros de sal 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 Quite la島 Gracias por ver el video.